A pesar de las importantes subidas en los títulos de Telefónica en el mes de noviembre, cercanos al 30%, éste se ha quedado muy atrás en comparación con la mayoría de los blue chips. De hecho, cotiza muy lejos todavía de la importante zona de resistencia que algunos títulos, como por ejemplo BVA recientemente, ha conseguido superar en el hueco bajista semanal de mediados de marzo. En el caso de la operadora, el título debería subir en torno a un tercio más de su valor para recuperar dicha zona de control que se encuentra en el entorno de los 4,88-4,90 y por encima tiene otra resistencia en los 5,45 y sobre todo la directriz bajista de largo plazo que pasa por la zona de los 5,96 euros. Esto quiere decir que a pesar de las importantes subidas de las últimas semanas, por el momento todo es un simple rebote. Basta con ver los impecables máximos y mínimos decrecientes de medio y de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.